Alrededor de 60 estudiantes de Bellas Artes se tomaron la sede de esta institución educativa en horas de la mañana. Los estudiantes que con cadenas y cables cerraron las puertas de la sede ubicada en el oeste de Cali manifiestan su descontento por la falta de recursos de la gobernación hacia este centro educativo. Así lo manifestó Francé Aguirre, estudiante y vocera de la manifestación. El objetivo principal de nosotros es que estamos luchando por la educación de calidad que se nos ha sido negada por la falta de recursos económicos. Tenemos dos objetivos claros para esta toma. El primero es que se nos dé el presupuesto para terminar este semestre cabalmente y segundo que este año se firme la recomposición presupuestal para el próximo para que nosotros no estemos en esta situación nuevamente el próximo semestre o el próximo año. Algunos estudiantes vieron con sorpresa la toma que se estaba realizando y aseguran que no se les informó sobre el suceso. No, pues bastante porque nos hicieron perder la avenida y todo y no comunicaron a nadie sobre esto, entonces parece como malo. Después de que la secretaria de Hacienda del departamento Alba Leticia Chávez asegurara que los recursos sí se están enviando, los estudiantes aseguraron lo siguiente. En este momento no hemos recibido todavía algo firmado que nos garantice que ese dinero está ya en las cuentas de Bellas Artes. Hasta que ese dinero no esté en las cuentas de Bellas Artes nosotros no nos movemos y hasta que no se firme el convenio para el próximo semestre nosotros no nos vamos a mover.